Como la sierva añera las corrientes de agua Así Mi alma te anhela a ti, Dios mío Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo Cuando podré ver el rostro de Dios Mis lágrimas son mi paz noche y día Mientras mis enemigos Me dicen todo el día ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Mi pueblo empieza ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué tú gimes dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, y volverás a salvarlo, porque Él es tu salvación. Él es tu Dios, Él es tu Dios, espera en Dios, espera en Dios. Espera en Dios, y volverás a salvarlo. ¿Cuántas veces le he dicho a mi roca, por qué me has abandonado? ¿Por qué? Camino triste, oprimido por mis enemigos, se me rompen los huesos de escuchar todo el día. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios? Señor, envíame tu luz y tu verdad, que ellas me guíen hasta tu monte santo. Entonces podré cantar un canto de alegría con mi guitarra. ¿Por qué? Porque te amaste, alma mía, porque tú gimes dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, y volverás a salvarlo. Porque Él, Él es tu Dios, Él es tu Dios. Espera en Dios, espera en Dios. Espera en Dios, espera en Dios. Espera en Dios, y volverás a salvarlo.